Francia, tu tema. Que los dos nombres comienzan con F. Bueno. Buenos días, Francia, adelante. Buenos días, equipo. Buenos días, San Francisco, toda la región del Nordeste, esperando que se encuentren bien, que haya cambios positivos en sus vidas, y que esta cuarentena nos haya servido de aprendizaje constante, unión familiar, comprensión de lo que son los procesos biológicos del ser humano y de las sociedades cuando en conjunto nos infectamos todos, comprendemos un poquito más que no teníamos eso tan pendiente, aunque tenemos también que en el resguardo familiar y cuarentena, debilita un tanto la defensa del organismo, por lo cual se debe de ir adaptándose nueva vez al nuevo al ambiente. Y es una recomendación mía que le hago para que se traten con su médico y ver qué cosas han pasado de cambio en su ánimo, pero sobre todo sacar la parte positiva y fortalecido de superar este este mal que aún nos hacemos la pregunta si fue el producto de seres humanos que convirtió esto en mutación y en una vía de afectar la humanidad, tiene algo que ver con eso, aunque todavía no se determina con claridad. Pero sí espero que todos estén bien, que haya bajado, que definitivamente salud pública se convierta en en el dominante, en el que domine la situación y que dejen ya de esa rueda de prensa solamente para dar informes generales del mundo, desde por allá, cuando aquí estamos nosotros en incertidumbre, en qué tape estamos y en lo que y lo que ha habido con este desmonte gradual, cómo es que se le dice cuál fue el término que se está usando, me pueden ayudar en estudio. El término es desescalada, 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 en esta desescalada que lo único que tenemos es la etapa uno de la desescalada, no en la etapa uno o dos del combate del COVID, nadie nos lo dice. definitivamente. Yo voy a seguir esperando y le pregunto a ustedes o a la sociedad si si es prudente, si es correcto que a esta fecha y todo lo que hemos invertido tiempo, dinero, de todo, no se tenga claro en qué etapa estamos de la pandemia. Pues bien, en otro orden, bien interesante el debate del viernes que generó en cierta forma una reacción de de alofoque y que incluso demuestra y me da la razón de lo que yo dije en aquel momento, que hay que reconocer que este muchacho ha logrado en un ámbito de la sociedad que son sus seguidores, que le guste el morbo y lo que llaman llano que cercano al joven o al urbano ha producido cambios económicos en su vida y la gente o ese grupo de personas lo ve como un referente y eso es parte de lo que ya se advertía por esa realidad por cuando habló de la era del vacío la ausencia de contenido la vida live donde el ser humano el yo es como una especie de guerra de todos contra todos donde no hay referente a superar porque ciertamente para nuestro programa o para quienes participamos en el programa estoy casi seguro que ninguno de nosotros aspira a alcanzar niveles de Dios a costa de lo que él se ha hecho pero eso tendremos que analizarlo en su debido ámbito y tiempo porque la verdad que la era del vacío aunque esta pandemia ha roto de golpe el consumismo el hedonismo y una serie de actitudes que nosotros como seres humanos vinimos cultivando en los últimos 50 años incluyendo Europa que ya vimos que cuando se aperturó las tiendas de Sara era era más de gente es decir que todavía está ese sentido de consumo por eso yo inicié hablando que pero que hayamos aprendido algo de esta pandemia y a cambios de estilos de vida sobre todo el estilo del consumo ¿eh? ¿me escuchas? sí ahí cuando hablas de la apertura de tiendas y cómo la abarrotaron en el caso de Sara no había realizado desde su apertura una venta tan significativa y esto nos enrostra en Europa y en China también una marca muy reconocida o sea esto nos dice en el momento y en la era que estamos que es lo que plantea el consumismo ese vacío o sea lo que llena en estos momentos y que es lo que vende pero la gente la mayoría y lo que genera rating no es tal vez lo que se vende a través del mensaje o la línea que nosotros seguimos y hay mucha gente que no entiende eso es lo otro lo que sí genera mayor demanda e interés el morbo el morbo la crudeza con que se tratan temas hay un sector de la población que aún que cree que eso es desarrollo que eso es astucia que eso es busca una serie de estereotipos como referentes que nosotros podemos evaluarlo individualmente y vamos a darnos cuenta que es vacía que no ayuda en nada yo anoche repliqué en mi facebook una entrevista de de un joven apellido Kelly que al parecer es un joven que se desarrolló en en Herrera y en su lenguaje aunque ya está más moderado el lenguaje urbano o de la calle porque él conoció a Jesús él es cristiano pero hay que oír ese relato y para mí dentro de su ámbito es un gran referente de que sí se puede hacer cambios en la vida y Dios y y la verdad que me interesó y por eso lo publiqué hola que lo puedan ver en facebook en mi cuenta de facebook señores hablando de la era del vacío y de la falta de de motivos y y que el hombre moderno no no se embarca en grandes cosas sino que procura preservarse en sí mismo en la familia de mi vida la familia sin contenido ha encontrado hijos que han tomado caminos distintos y yo sé que para muchas familias que hoy están sufriendo la pérdida de sus hijos no la pérdida física sino la pérdida del camino por la que sus padres quizás pensaron hoy son unos grandes dolores de cabeza pero yo entiendo que todavía el amor que se le tiene a esos hijos a pesar de el mal comportamiento es inmenso porque las madres los padres no terminan no no transmutan eso por más cosas que vean en sus hijos y siempre serán los más bonitos y los más buenos del mundo y siempre le van a pedir a la policía que que no se los mate que y que no se los meta preso y él es tremendo pero que son así todo eso está viviendo la humanidad y ha vivido la humanidad durante todo este tiempo y por eso vemos que ha habido una ruptura con esta pandemia de muchas formas de vida y espero que no se traigan y que se dejen a un lado y que se puedan superar por bien de ellos y por bien de la misma sociedad y lo digo así porque encuentro en un hecho que consternó a San Francisco de Macorí durante estos periodos de pandemia y fue la muerte de la señora a mano de un sicario en San Francisco de Macorís recientemente hace apenas una semana atrás o dos semanas como diez días diez días esa deformación y esa falta de respeto al ser humano que algunos individuos al ver en sus corazones deja una historia mucho más asqueante cuando se proyectan que es producto del incono que hay en otro individuo que no se sabe si es tan malo como el que lo ejecuta o peor y que paguen para ajustarle la vida a alguien que le ha dado su santa gana en los dos ámbitos son crueles y son rechazos humanos que la sociedad debiera y la misma autoridad y en este caso la policía que en principio pone la mano en los en los puntos de evidencias y que luego la justicia no puede organizar para lograr sacar a esos individuos de la sociedad y que paguen por los crímenes que han cometido qué pena que aquí en la República Dominicana no hayamos todavía puesto en marcha el Código Penal Dominicano porque no hay consecuencias más que del último hecho por el cual se le atrapa y debe haber consecuencias por todos los hechos que un individuo ha cometido en el trayecto de su vida dedicado a lo peor que se pueda dedicar un ser humano salir de un punto de un lugar para ir a quitarle la vida a otro que no han tenido nunca un problema ni se conocen simplemente complacen la desgracia humana que hay en la cabeza del que lo paga eso para mí la autoridad fiscalía que mandan deben pelearse a punto bien gracias mi querido primo y amigo y como como jefe policial debe poner todo su empeño así es gracias Francis gracias por tu comentario hermano perdón perdón porque al no escuchar el timbre no me permitió hacer conclusiones y se ve un tanto cortando permíteme concluir para yo decir que espero que este hecho no quede impune por las por las ramas que supuestamente he escuchado he escuchado que te vino el problema el problema Gracias.